Vamos, ya ahorita. Ana es una de esas colombianas ejemplares. Dijita. Siempre fue la mejor del colegio y se graduó con honores. Hoy es un día muy importante. Gracias a la ayuda del Estado, es su primer día de universidad. Ah, yo sé que es tu puesto, pero me voy a colar. Bye. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.